El mundo rey en el corazón Música En la cama de un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor, poco a poco me estoy muriendo Música En la cama de un hospital estoy postrada Música Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo Música No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Música Quiero verte feliz, este cielo puede por mí Música Música Con carina, para el tín, para el rey y para todas las fraternidades de todo el mundo Música Desde el cielo veré por ti y haré tus pasos Música Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Música Desde el cielo veré por ti y haré tus pasos Música Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Música 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 Música